Hijos valientes de padres valientes. En el ecosantuario hermosa provincia de la ciudad de San Miguel, se reunieron los jóvenes de la Iglesia de la Luz del Mundo de la zona oriental del país, motivados con el propósito de colaborar en la expansión del Evangelio de Cristo, revelado al apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, y dar de gracia lo que de gracia han recibido de parte de Dios, todo siempre, dentro del marco de la celebración del quinto aniversario del ministerio apostólico. Toda tu vida, entregada ya al servicio del Señor y de su apóstol, gloria sea a nuestro Dios para siempre. El coro de la Iglesia del Señor, conformado por cientos de jóvenes, motivaban a la juventud por medio de sus alabanzas, los cuales acudieron al llamado, dando un paso al frente y con lágrimas en sus ojos, siendo partícipes de la hermosa historia que la Iglesia del Señor está escribiendo en estos tiempos. La juventud dice en esta era, con su puño en alto, mi tiempo ha llegado, con la mente puesta en la motivación que reciben día a día del enviado del Señor, y quienes impulsa ser mejores hijos de Dios y buenos ciudadanos para el mundo, quien les motiva la superación con principios y valores dentro de la sociedad, pero sobre todo, ser la luz del mundo, con imágenes de corresponsales en El Salvador, Centroamérica. Informo para LLDM News, Jessly Arbaiza.